Ya habito. Vamos a ver entonces hoy día Manos al Fuego. ¿Has visto Manos al Fuego antes? Sí, pues si la veía. No he visto todos los capítulos, pero la veía. Pero ¿cacháis de qué se trae? Sí, pues ahí ponen a prueba a los pololos, a las pololas, para ver si son fieles. Sí, no sé, si cacho que se trae. Vamos a verlo entonces, habito. Este capítulo lleva dos meses con el pololo y lo pone a prueba, Manos al Fuego. Dos meses recién y ya está guayando ya. Sí, está guayando. Un juego para ponerlo a prueba y saber si esta relación va a seguir o definitivamente llega hasta acá. ¿Cómo están? Bien. Tengo mi mano a los 500 mil pesos. No, no, ahí sí, ahí sí. ¿Pero por qué no nos avisan eso antes? ¿Deberían avisarlo antes para nosotros agreglar el cacho? Oye, pero ¿por qué se pasa de leito? ¿Se van a escuchar que le tocan el pelo? ¿Eso puede ser un mal oscurio? Sí, pues es un mal oscurio. ¿Están en 10 y ya están en un cacho? ¿Están guayando que tiene un cacho? ¿Sí? No, pero igual la carita es mucho. ¿Qué te trae por aquí? ¿Ese guay es gay, papá? Ah, de veras, güey. No, pero igual, güey. A ver, si ya, si tenés que... Está lo mismo ya, si vamos a reaccionar. ¿Qué querís que me funen, güey? Eso ando ahí buscando que lo funen. Ya, vamos a leer. Ya dos meses la cabrita. Es que uno nunca tiene seguro de las cosas, entonces quiero ver si él es realmente como... Yo creo que... Se va a dar a la hija del DJ-mento. Y como ya no está un poco para... Si es que en verdad no es como él dice ser, cortemos hasta ahí. Y no seguir encariñando. Ah, pero igual tiene un buen punto a la niña. No, pues sí. Está bien, porque ella... Ella, por lo menos ella, está tomando la relación en serio. Entonces quiere probarlo para ver si el güey también la relación la está tomando como ella. Por eso, si no, ¿para qué va a seguir jugando y perdiendo tiempo? No, porque a lo mejor va a callar el tiro. A lo mejor el güey quiere probar la carne en carne, no más. Sí. Uno no sabe. ¿Está bien? ¿Es bueno para la fiesta o...? Sí. Buenísimo. ¿Ah, sí? Sí, buenísimo. ¿Pero sale contigo? ¡Ah, no! Tiene pura cara de fiestero. Tiene pura cara de fiestero. Mira. No, el güey tiene cara de... No, pero ahí se ve más caballero. Sí, pues. Pero se nota que tiene que tener más huevos a largo. Bueno, bueno, sí. Como bueno para el güey. Que tiene buen tarro el culiao. Solo. Solo. ¿Y en estos dos meses cuántas veces ha salido solo? Todos los fines de semana. Oye. ¿Para qué lo va a poner a prueba? Yo le doy su espacio. Pero eso es lo que está diciendo ella, que ella le da su espacio. Quiere salir, que salga. Pero no todos los fines de semana. Pero siempre dice que sí, que está conmigo. Me tiene que ser fiel. Y con eso va a verte bien. Mira, mira a las amigas como se ríen. Porque calla es que el güey lo está ganando tú. Mira, mira. Yo, por eso te digo, porque se están riendo de ella. Porque yo creo que ella le dice... Yo creo que ella la instaron a que mandara la carta y lo pusiera a prueba. O sea, mejor el güey tiene su espacio, ¿no? Toda la suerte del mundo. Gracias. Acá siempre vas a ganar. La vas a necesitar. Tú la vas a necesitar. Porque vas a ganar dinero, una parte, si es que pasan las pruebas. Y segundo, vas a ganar porque vas a conocer a tu Ololo. ¿Ya? ¿Llegó? Llegó. ¿Llegó? Hola. ¿Sabes que ando buscando a Carolina? Sí, me dijo que venía. Sigue por aquí. ¿De qué? ¿De la empresa? De maquinaria de construcción. ¿Pero cuál es? Ah, este es el güey. Ah, ya. ¿Él anda buscando a Carolina? Ahí está, mira. Carlos, el tacaño. Ay, encima tacaño. Y ahí, ahí, a la mina ya tendría que haberlo dejado. Yo te quiero presentar a José. Él es quien va a poner a prueba tu Pololo. ¡Ahhh! No, no, no. No está, voy a... No, no, no. Voy a llamar también a la secretaria que tampoco ha llegado. No ha llegado, ¿vale? Ya, Macarena, ¿quieres conocer a quién te va a ayudar? Sí. Nosotros te van a ayudar, para darme cuenta. Ah, muy bien. Ahí llegó la secretaria, sí, seguramente. Ah, pero ¿el lado? ¡Ah, está terrible, de rica la secretaria! ¡Ah, qué loco! Eso es que es el güey. No se puede ya. No se puede ya. No se puede dejar que la güey. Yo que la cabra no apuesto. Ni una güey. Y no va a perder toda la lukit. ¡Qué enfermo! Sí, por eso se ríen tanto las amigas. Yo creo que la conoce como la... Sí, por lo mejor la conoce también, puede ser. Sí, la conoce. Él está esperando un celular. Que lo trae, al parecer, se lo encontró Carola. Dale. Mirá, yo voy a ir donde los gringos me están esperando ya hace rato. Vale, y se me hace tarde. Llama a Karen, ahora el actor se va y ahora va a quedar la actriz con tu pololo de 24 años. ¡Oh! ¿24 años? ¿Vos le han cargado todos los días? ¿Vos le están esperando a Carola, verdad? Claro, porque está una amiga comiendo el bol. ¿Amiga? Ya empezó mal el güey. Sí, pues la cago al tiro. Y se le quedó un celular. Ah, y mandaron al amigo a Carola. Sí, pero supone que el celular es de la polola. Claro. Y se le quedó un celular. No te crees. ¿Cuántas veces tenés tú? Yo, 24. ¡Ah! ¡Ah! Le mandó una fría. ¡No! Y al tiro. Igual tengo 24. Y siempre, si no... ¡Ah! Ya está súper relajado ya. Sí. Ya no... Hasta el momento no me ha hecho nada que me moleste. ¿No? ¿No? ¿Cómo que no? Dijo que era una amiga. No, pero ella dice que no le molesta. Ah, bueno, ya. Hasta el momento no le molesta. Ya, no le molesta que el güey lo oculte que tiene polola. No, que no le molesta. Bueno. ¿Qué pasa, chiquilla? No, no. No, no, no. Vamos en más camino. ¿Sí? ¿Ustedes piensan eso? Sí. Somos vecinos. Nacimos del mismo año. Bueno, pero yo trabajo y vos estudiás. No, 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 no. ¿La tengo o no? ¿Vivo solo? Cago. Empezó a checar la plata. No, va a cagar. No, ya. ¿La pereza es el lugar? Sí. Ya, ya lo negó, ya. Ah, ¿sí que es eso? ¿Vamos a salir? Sí, güey. ¿Me pasas a buscar un poco? Sí. ¿Seguimos cerca? ¿Y qué auto tenías ahí? Un BMW. Ah, güey. 116, claro. Para mí que la cabrita de la otra no tiene ni bicicleta. ¿Estamos allá? ¿Estamos allá? ¿Estamos allá? Está muy relajado. Sí, hasta muy relajado, muy relajado. Ah, sí, yo te voy a manejar. Sí. Vale. O sea, el auto. A mí no. Nada de la justicia. Algo en escanchero. A mí no me maneja nadie. ¿Nadie? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuesta que me maneje. Sí, ¿por qué? Que... Inténtalo y... Ya lo voy a intentar el miércoles. El miércoles. Ah, ya dejó una cita lista. Ya armó una cita, ya. No, te voy a enseñar. No me puedo ir. ¿Cómo? Pero si me voy, me voy sin plata. Tú te puedes retirar cuando tú quieras, pero ya no has ganado nada. Te dan 200 mil pesos en el juego. Ya. Es el llamado telefónico y el beso. ¿Te quieres retirar? No. ¿No? ¿Qué dice la amiga? No. Si me iba con plata, me iba, pero si ya... No entiendes el juego la cabrita entonces, pues, weón. Si se da con plata siempre que el weón pase las pruebas. ¿Cómo? ¿Por qué la esperabas? ¿Por un celular? Ah. ¿Se le lleva una amiga? ¿Se le queda una amiga? Ah, ya. ¿Una amiga? ¿Segunda? ¿Pucha, buena? ¿Pucha, buena? ¿Pucha, buena? ¿Igual bien? ¿Los favores que tengo que hacer? Ah, pobrecita. Es un buen amigo que sos. Sí, es un buen amigo. ¿Algo que decir, Macarena? Sí, me decepcionó. Sí, buena pregunta. No, ya en dos meses no. Macarena, vamos a probar el llamado telefónico. Ya. ¿Ya? Tú lo tienes que llamar y solo saber si te recupero el celular. Dice, no, estoy esperando. ¿Y qué está ahí? ¿Qué estáis haciendo? Ya, ahí está. Vamos entonces con la prueba del llamado telefónico. Ya, ahí ya, punto a favor, punto a favor. Mira, otro más. Otro más. Tic, voy a ir tindando. ¿Qué otro? ¿Aló? ¿Aló? ¿Carlos? ¿Qué pasó? Oye, el celular, ¿lo recuperaste? No, todavía no. ¿Y por qué? Porque te voy a ir a la niña acá. Ah, ya, ¿qué estáis haciendo? No, estoy solo. Es que viene a la oficina, porque estoy acá. Ah, ya, dale, estáis solo. ¿Y tú dónde estáis? Eh, con la Karina, pero es que la Karina está hablando con la mamá y la tía, se la estoy esperando, que no sé qué pasó. Ah, ya. ¿Ya estáis muy aburrido? No. Ah, ya, qué bueno. Ya, dale. Ya, después me conté y cambió. Anda, estar aburrido, Juan. Con tres metros, pierna. La mía del celular. La mía. La mía del celular. Era mi amiga el hijo. Sí. Perdiste la prueba llamada. Tic, que una gambita nomás. Dijo que estaba solo. No, esto le pasan ochocientas. Le pasan quinientas, pero parece que saltando. O no sé, es que en la temporada iban cambiando y sumando pruebas. ¿Te querés retirar? No. ¿Viene la prueba del beso nomás? Ah, no. No, porque si no, después cuando me llega el banco y la cuestión, le voy a decir, no. Ah, ya quiere ver. ¿Quiere ver con prueba o no? Nada. Tiene que ser con prueba. Bueno, más Karina, te quedan los cien mil pesos de la prueba del beso. Se lo da, po. Pero tú se quiere contratar. ¿Tiene verdad, jefe? Sí. ¿Por qué no se pone de pie, jefe? Ah, no. Se lo mandó de uno. Buena, Winnie Galá. Este es más caliente que Winnie Galá. Hace casualty. Es que yo creo que las cabras lo que se hace. Ya, vamos, pu. Ay, que les han terminado eso, pu. Riendome de esta situación, encuentro yo. Pu, bueno, y mejor que se retire, porque... Cabe de rirte, güey. No sé, mi mano. Sí, está para la cagada, la mata. Sí, oye, la amiga, no. Ay, la amiga se está metarriendo, pu, güey. Es que, no sé si causa... Es que a lo mejor a la amiga les causa risa, la güey, pu. No vencé. Mira. Eso sí era el tiro. No, ya la primera, la primera, el tiro. Sí, pero mejor, porque llevamos poco. Así me lo encuentro aquí. Sí. Ya, fue eso. No duele, pero no tanto. A la final de la mina cumplió con un objetivo. ¿Te imaginaste alguna vez que... No, no me lo imaginé. Uno más, no más, puede no ser así. ¿Te quedas conforme con lo que viste? Sí. ¿Tú sabías que era un poco social? Sí, pero eso está bien, pero no, esto fue mucho. No. No, aquí al culiar no pasa ni una culiar, pu, güey. Me respeto mucho, no importa que eres tú. No, el bueno. ¿Le existe la posibilidad de que antes que tú entres, que le hagamos pasar un mal rato? No. ¿Quieres? No, no quiero. ¿Pero por qué no? No quiero, ¿qué piensas que está todo bien? No, tenés que enfrentarlo, ¿cómo vas a pensar que está todo bien? ¿Qué, güey, no, la cabra, mamá? Ya. ¿Prepáremosnos para entrar? Pero entonces quede contratada. Sí. De hecho, le va a dar hora a esto. ¿Qué pasa? ¿Cómo tú quieres? ¿Así o no? Sí, tú, si quieres, pero que te vea y que... Sí, porque lo veo para que el padre... El güey, no, no, hombre. ¿Cómo va a quedar? No va a usar chaqueta. Ah, mierda. Sin chaqueta. Claro. ¿Ah, diablo? ¿Ah, diablo? La falda más arriba. Ah, diablo. Ay, la falda más arriba. ¿Más arriba? Sí, está más arriba. Sí, ahí está al lado. Oye, güey, ¿cómo no vas a nallar? La oficina va a acá. Ah, puede estar aquí al lado de usted. Sí, la compartida oficina de los míos. Y eso implica... ¿Qué tipo de trabajo? El Chotuco de Atta. ¿Desde cuándo empezamos el trabajo? Desde cuando usted lo encuentre... ¿Apropiado? ¿Apropiado? Ah, no. Vamos a empezar un joven día. Sí. Ahora. Ahora. Ahora, bueno. Ahora es lo más apropiado. Ahora es apropiado. Ahora. Ahora. Toma, culiao. Toma. Toma. A ver. Ah, ¿qué pasó? No, pero cómo y la reacción. Chau, no cagará la reacción. ¿Los dejaron a media? Bueno, bueno. ¿Viste este video? Ah, bueno. Que lo hicimos al azar. Sí, yo lo busqué al azar, ¿no? Me gusta la hueá. Conchesumar. Es a mí lo que me gusta. Bueno, si les gustó y quieren que reaccionemos a el final de esta cuestión, tienen que darle me gusta. Ya, pónganle me gusta nomás, chiquillos. Y depende de los que me gustan. Porque vamos con la otra parte, po. Sí. Sí, pero depende de los me gustan. Pero me gustan los comentarios. Igual que he metido yo, po. Todas las war y fa y fa. Sí, po. No, el maricón culiado. Oye, lo ves con el... Luego, el inforgüente culiado. Pan, lo sí con el culiado, po, po. Penca el guión, po, po. No, menos mal, está bien, porque la cabrita se dio cuenta antes, pero igual que lo encara el guión para que le dé vergüenza con la secretaria. Sí o no? Por último. Sí, por último. No vaya, si ni siquiera pasó una proya al culiado, porque la cabrita se fuera con Cienlucas para la casa siquiera, po, po. No, el culiado. Ya, chiquillos, reaccionen, comenten ahí, porque quedamos todos metidos, po, po. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero moverle la cara al guión, así que comenten ahí, chiquillos, y pónganle harto un me gusta, guión.